Amigos, ya falta muy poco para nuestra presentación este 16 de diciembre en Ciudad de México. ¡Nos vemos! Ailín, Jorge Villarreal y los zombies. Manden WhatsApp al 81, al 8112-304003, porque los boletos se acaban. Ciudad de México, 16 de diciembre en la Colonia Roma. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hoy es el día en que me toca... ¡Zombies! ¡Córrenme! ¡Córrenme! ¡Tenga cuidado! ¿Por qué andan los zombies por aquí y por allá? ¡Vámonos porque nos alcanzan los zombies! ¡Bien! 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 ¡Bien Un 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 5. Nos va a ayudar, nos va a cantar. Un 1, 2, 3 y 5. Un 2, 3, 1, 2, 3 y 5. ¡Hip! 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 ¡Ay, Lynn! ¿Ya viste quién está detrás de nosotros? ¡Sí! ¡Es el campeonato perfecto! ¡Y es el más difícil de ganarle! ¡Es el más fuerte! ¡Vente, córrele porque ahí viene! ¡Hip! Fuerden lanzar minded plantas explosivas ¡Puida, man! ¡UnAre!! ¡Están seasons blas! Pero van a encontrar esas herramientas explosivas ¡Uy! ¡Vamos! ¡Me panco! No podemos destruir ese Super Brings con nuestras plantas, tenemos que hacerlo de una manera. Mira, esos barrotes me dan una idea Fernanda, ¡vamos! ¡Ey Super Brings! ¡Ey Super Brings! ¡Ey! ¿De acá? ¡Super Brings acá! ¡Ven acá estamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Super Brings! ¿Estás lista? ¡Una, dos, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se atoró el Super Brings! ¡Se atoró! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gaño! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué tal si celebramos aquí los Super Brings? ¡Otra, dos! ¡No! 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 ¡ ¿Qué pasa por aquí? Repito, por favor, déjame pasar a brujar sus cerebros. ¡Suscríbete al canal! Ailín, Fernanda Vengan Se metió un zombie en los juegos Tengan cuidado Ve a salvar a Fernanda Vengan Ailín, Fernanda Atención, Atención Me dirijo a comer Esos cerebros ¿Tú vas a salir de atrás? Sí, sí Te vamos a tener ¡Pensaséselas! ¡Fernanda! Hoy les ganamos a los zombies Ya podemos seguir comiendo bien tranquilamente ¿Verdad, Fernanda? No, Fernanda, ¿qué le importa? A ella lo que quiere es comer Les ganamos Celebramos aquí ¡Sélico! ¡Sélico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!